Hola negros, ¿cómo le va? Bienvenidos a Jugando con Natalia, estamos acá con Natalia, comenzando la serie diaria, sí, con la Playstation 4, vamos a entrenar la serie de Play 4, mirá cómo hace Justin. Vamos a comenzar entonces la serie, tengo los auriculares puestos, sí, me compré unos auriculares inalámbricos para ser feliz y después la hija de puta de la Play no larga el coso inalámbrico para poder capturarlo, o sea que sí o sí, para poder capturar el sonido del juego lo tengo que conectar, me cago en todo. Pero no importa, soy feliz, porque son blancos y ustedes me pueden ver la cabecita casi, no me ven nada, ¿entendés? No me entendebo. Como ganó el Farc al 4, vamos a jugar al Farc al 4, sí, yo no quería jugar al Farc al 4 porque yo no sé cómo jugar un shooter en la Play, pero hay que aprender, espero. Me van a tener que tener paciencia porque me voy a volver loco, es un quilombo esta mierda, no sé cómo voy a apuntar y disparar pero está todo bien, no importa, lo vamos a lograr porque somos Nataliax. No sé qué tiene que ver, pero está bien igual. Vamos a comenzar con el Farc al 4, a ver cómo está bien nada vamos a poner, Farc al 4, oprime X, X, configurando el perfil, iniciando sesión. Y ahora qué onda, dale. Vamos a iniciar entonces una campaña sin conexión para ver cómo carajo es, porque no sé por qué hay un elefante ahí, pero está bien igual, elefante. A ver qué onda esto, vamos a jugarlo hasta el final, lo tenemos que terminar. ¡Ajá, hijo mío! Ah, no, qué forro, te leyendo abajo. ¡Sólo tengo un último deseo! Yo te leo por si de última no llegás a ver su título. Claro. ¡Llevame de vuelta a la Xamana! ¡Qué hijos de puta! No le podés poner, no sé, en Angrolfia. La Xamana. ¡Qué puto, qué! Señor Gale, soy Chet Peterson, de la Embajada de Estados Unidos en Patna. Me llamo en relación a su petición de un visado de turista para la India con llegada hasta Kirat. Solo podemos aceptar su estado de ciudadano estadounidense, pues no tenemos documentos oficiales sobre su ciudadanía kiratí. Además, debo aconsejarle por cuestiones legales que no viaje a Kirat. No tenemos presencia diplomática oficial debido a la agitación oficial por el grupo terrorista Senda Dorada. Con respecto a su intención de llevar consigo los restos de una tal Ishwarri Gale, tendrá que llevar con usted el pasaporte de la fallecida, el original y la aguda. Nos estamos llevando una ceniza de alguien. ¿Pasaporte? Dale el pasaporte, negro. Y el pasaporto. Tomá, metete donde rima. A ver. ¡Esto es plata! Vos lo ponés acá y arreglás a las personas y pasás. ¿Entendés, boludito? Deja que hable yo. Ahí está. Dejalo hablar a este porque nos vamos a cagar. Si mejor cayemos, no una boca. ¡Pasport! El video, ¿escuchaste? Ahí va, ¿eh? Todos los pasaportes. Ese mono de mierda acá es un... ¡Adi, mono, tómatela! ¡Le di un roscazo! Vean con el espejito de cómo está el señor. Eso es para mirar abajo del coche. Que no haya nada, ¿entendés? Que no se roben nada. A ver, ¿sí traen falopas esto? No. Listo. Pueden pasar. Dale, querido. ¿Qué le pasa? Encontraron algo abajo del auto. Barrajémonos la mierda que se dieron cuenta, negro. A la mierda. Lo mataron a todos. ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Pero cubriste, pelotudo! ¡Me haces acordar a mí jugando el counter! ¡No, no, no! ¡Mira, pará, negro! ¡Que te jugaba! Recién empezamos. No lo puedo creer, ¿eh? ¡Cubriste, boludo! ¡Abrir puerta! ¿Qué carajo es esto? ¡Ya estoy en el piso! ¿No te escuchás, pelotudo? Y no ves, en realidad. ¿Por qué? Ahí está el viejo, quedó tiradito. Y ahí viene. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Guido Zuller? ¡Eh, Guido Zuller! ¿Qué haces, Guido Zuller? ¿Cómo anda la puta de tu hermana? Estaba buena la vieja esa antes, ¿eh? No, pará. Además parecía a Flavio Mendoza. Escuchá. Eso. ¡Para el auto! Ah, ok. Ya, yo me manqué. Detener. Disparar. Detener. Disparar. Esas palabras... Te suenan. Dispara. Y abre el auto. Esto se complicó. O dispara. Disculpame, no te oí. ¿Qué dijiste? Esto se complicó. La cosa se complicó. Odio cuando las cosas se complican. ¡Headshot! Uno menos. Tenías que hacer tú una cosa y no fuiste capaz de hacerla. Es medio malo, me parece, Guido Zuller, ¿eh? Cuéntate bien, Guido. No me ha cagado. Y tengo sangre en los putos zapatos. ¿Y por qué lo mataste, tarado? Yo lo hubiera matado y ya estaba. Al menos hay un lado positivo. No la cagaste por completo. Levántate. Reconocería esos ojos en cualquier parte. ¡Oh, es putito! Lo siento muchísimo. Se suponía que esto sería... Diferente. Te estamos esperando... Para la fiesta. ¡De tu culo con esta! Una fiesta bárbara. ¿Y quién es este? ¿Es tu acompañante? Sí. Es un viejo que me quiso... Metió plata en el pasaporte. Para que yo pueda pasar. Y silencioso. Me gusta. No, que silencioso, boludo. Los pedos silenciosos son complicados. Todo lo que sucedió se suponía que sería muy sencillo, pero... ¿Por qué le metí una bolsa en la cabeza? Los simios empiezan a lanzarse mierda unos a otros. Claro. Se tiran caca. ¿Puedes sostener esto? Solo un momentito. Quiero tomar una foto. Una selfie. Una selfie. Selfie con Natalia. Perfecto. Uy. Pronto todo habrá terminado. Y nos embarcaremos en nuestra gran aventura. De Clash. Me gusta The Clash. Vamos a ver a The Clash. Ah, no. Vamos a jugar al Far Cry. Vamos a ver. Se llama Ojete. Tu sonrisa irónica te traiciona, De Plur. Sacame la bolsa que no veo nada, negro. Bueno, pues quítale la puta bolsa y ya. Listo. Muy bien. De nuevo. Siento mucho lo que pasó antes. Esto... Cabeza de mono, tío. Bueno, esto es Borrón y Cuenta Nueva. AJ Gale, nuestro invitado de honor. Paul, nuestro cortés anfitrión. ¿Qué hace? Y el pequeño simio, cuyo nombre aún no conozco. ¿Qué hace, viejo? ¿Qué mira? No, no. No, con esa cara de forro me debería acordar. Pero no. Ah, está en los billetes. ¿Eres tú? Soy yo. Aunque ya no estoy tan seguro. Pero tu madre... Tu madre, por otra parte, ella... Me entendía. Me conocía como... Pará, pará, que sos la ceniza de una vieja eso. Qué hijo de puta. La última vez que vi a Shwari fue hace diez años. Ahí la tenés. Me dijo que me amaba. Típico de las mujeres. Pueden decirte que te aman y decirlo en serio. Pero los hombres, no. Solo somos capaces de amar en retrospectiva. Cuando la distancia ya es enorme. Ah, ah. Claro. Así que... Cuando tu madre huyó a los Estados Unidos contigo en su regazo... Yo me sentí culpable. Pero luego vi... Que la culpa no fue mía. No. Fue de la puta sendatorada. No entiendo nada. Esos putos terroristas lo arruinan todo. Sí. Como en la cena. No te enseñaron que mandar mensajes en la mesa es en mala educación. Ah, lo agarró justo mandando mensaje. Dame el teléfono. ¿Y por qué no le sacaron el celular, boludo? ¿Vigilamos esto? Dios mío. Estoy con AJ Gale. ¿Te gustará esto? Ayuda. Un mensaje de ayuda. Y sí. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué pide una pizza? Forro. Porque la comida era una mierda. Si vas a hacerlo, hazlo bien. Adelante. Adelante. Pide ayuda a gritos. Pide ayuda a gritos. ¡Ayuda a gritos! ¡Ayuda a gritos! ¿Está bien así? ¡Socorro! ¡Hazlo en serio! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Desde el diafragma! ¡Ayuda! Tíralo para abajo, por pelotudo. Nada. Este juego lo tendría que haber hecho yo. No, tira la mierda. Lo agarra así el cogotito del tenedor y lo tira para abajo. Ah, no, lo necesita. Está bien. Terroristas, ¿verdad? Oye, por favor, quédate aquí. Disfruta el pastel de cangrejo. No te muevas. Vuelvo enseguida. Anda, anda. Da la concha de tu madre. Dale, loco. ¿Cuándo juego? No estoy viendo una película. ¡Estoy jugando! Se guardó la ceniza. Voy a agarrar un arma. ¡Complejo de Splendor! 6.500 pies. 1.98... ¡Ahí me puedo mover! ¡Ahí me puedo mover! Ahí está. Bueno, voy a agarrar la platiquita. Explore la mansión de lo que sea. Pará que no sé cómo jugar. ¡Uy, qué quilombo este juego! Acá, apretar X. No. Ahí hay plata que brilla, pero no la podemos agarrar. Ahí la agarré. La tiene que tocar. No tiene que tocar nada. ¿Esto qué es? No sé, está todo oscuro. No sé ni cómo está. Bueno, a ver acá. Esto es una estuadilla. Bien, perfecto. ¿Y qué carajo hay que hacer acá? ¡Bostezar! ¡Esto brilla! ¡Están matando! ¡Mantén! A ver. Bisturí. Me encontré un bisturí. No puedo disparar con nada. Acá está, mirá. Con esto... Elijo las armas. Con cuadrado... Tirar con una flecha. ¿Qué carajo? No entiendo nada. Anamolotoba. Así que bloqueado. Cuchillo. Arrojadizo. No tengo ninguno. Lo único que tengo es... Ese bisturí del orto que encontré por ahí. A ver acá qué hay. ¿Cómo se corre? Con R3. No se corre con R3. Con este no. Con este tampoco. Con este tampoco. A ver. Correr. Ah, capaz que no me deja correr porque estoy acá adentro. Con este me agacho. Con este ¿qué hago? ¡Dale, hijo de puta! ¡Hace algo! Bueno, vení. Vamos a bajar caminando. Capaz que no me deja correr porque estoy adentro de las casas, ¿entendés? Y no... Podés correr en las cajas. ¿Qué es las casas? A ver. Vamos a ver qué encontramos. Vamos a ver. ¿Qué encontramos? ¿Esto qué es? Mantén para leer. El vuelo de Sanópolis te hace los boletos cancelar. ¿Y esto qué es? ¡Hola, mamá! Espero que estés divertido en Dubái. Mi mamá me dijo que estaba funcionando con los bancos o algo así. Espero que no te hablabas. Te quiero papi. Feliz cumpleaños. Chau. Nos vemos en la próxima, nena. Esta le ha mandado un mensaje a uno de los programadores. Debe ser la hija de posta. Para ver. Ahí. ¿Esto qué? ¡Hola, papi! La próxima vez que venga tendrás que regalar... Bueno, tenés podrido con el calentador de agua. Llama a un plomero. ¡Pelotuda! A ver. Mantén acá. ¿Qué hay? Extracto bancario. Munición para pistola. Bueno, perfecto. Que me dispare... ¿Cómo, boludo? Con un martillo. Acá hay otro coso. Mirá. Mirá qué lindo. Servilleta de cóctel. Y plata. Pero no quiero. ¿Para qué quiero plata? Si estoy atrapado. Dame una pistola. ¡Acá! ¡Nota de emisión del recapadario! ¡Pelto informar en que recientemente se produjo un intento de sabotaje a las emisiones del capadario de la fuerza afuera de Van Gampur! ¡Hasta el próximo aviso! Me aburrí. La, 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 la... La, 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 la... ¿Y vos querías que yo juegue a Level Within? Sabé el embole que me iba a pegar, ¿no? Ahora viene todo... Ahora va a saltar todos los boludos a decir... Eh, no, claro. Porque, eh, qué sé yo. A ver. Esperá. Bajemos acá. ¿Qué onda con esto? Mantén para abrir. Ok. Perfecto. Estoy en un lugar donde no veo nada. Ah, lo están atrapando. Lo están ahí torturando al boludo este. Yo me lo metí por acá. Acá hay una botella. No hay bosta acá. ¡Ay, señor, señor! Quiero matar gente. ¿Dónde están los botones para disparar a la persona? ¡Epa, epa! ¡Pará! ¿Qué? Ah, ¿qué hacés? Ah, vos sos... Lo terrorista. Mirá. Vinimos a rescatarte. Ah, gracias. Hijo de Gohan. Tuvo una hija. Se llama Pan, boludo. No entendí un carajo. Pará. ¿Por qué no me da una pistola, boludo? Están todos armados y yo estoy acá como un tarado. Y se pudre. Y obviamente... ¡Dame una pistola! ¡Dame una pistola! La pija de los perros. ¡Dame una pistola! ¡No! No voy a correr nada. ¡Dame una pistola! ¡Un pistola! La concha de tu madre, vos. Y el forro que... No le me dio una pistola. ¡Dale, tu culo y mi garcha! ¡Dale, corre! ¡Dale! Con control. Corremos con control. Cualquiera. Estoy con un joystick. ¿Cómo va a correr con...? ¡Pará! ¡Disparadme! ¡Ahí vengo, ahí vengo! Con R3, con L3 se corre. ¡Qué boludo, claro! Y ahora acá aprieto. Cuadrado para mantener R. ¿Y ahora? ¡Manejá! Triángulo me curo. ¡Ah! Mirá. Se saca una bala que es como Wolverine. Le quedó pegada ahí, viste. ¿Qué tal? ¿Podés cambiar la radio? Negro, cambia la radio que es una mierda esto. ¡Ah! Mirá ahora. ¡Dame irá a dónde está! ¿Qué es esto? Una UCI. Error para disparar. ¡Ahí me enseñaron que hay que disparar a los tachos rojos! Pero de lejos. Recarga, hijo. Recarga. Ahí vengo. Ahí está. Ahí vengo. Creo que acá hay un señor. ¡Uno! ¡Uy! ¡Qué quilombo esto, por favor! ¡Muérase una vez! Esto es un cáncer, boludo. Es un quilombo. ¿Cómo me...? ¡No podés! ¡No podés que está muy rápido! ¡Tiene mucha sensibilidad! ¡Toma, pelotudo! ¿Qué es esta música, chabón? Cambiá, le hace una poronga. ¡Huepa! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡A la rueda! ¡Tirad a la rueda! ¡Para! Que me cago chocando. ¡Uh! ¡Me choqué! Ok. Me hice pija. Espero no haber perdido. ¡Dale! ¡Señor! ¡Ah, no! Está cargando. Está cargando. No me morí. ¡Señor! ¿Dónde estoy? Ahora por lo menos voy a tener una pistola, eso. Una ametralladora, esa. Como se llama. Una UCI. Le hizo headshot el árbol. Sacale el cuchillo, el revólver, algo, boludo. No sé. Y el teléfono agarra. Acá, en medio de la selva. No me diga. Bueno, bueno. Vamos a la torre. Adambetito a la torre. Eso te pasa por escuchar música de mierda. Pelotudo. Bueno, a ver. A ver. A ver. Ve al campanario. Uy, están todos los boludos ahí. A ver. Fundamentos del sigilo. Oh, idio, lo odio el sigilo. El medidor de detección se llenará a medida que los enemigos te vean si está bla, bla, bla. Oprime parada para alzar una piedra y distraer a los enemigos. Oprime círculo para agacharte y serás menos visible y hará menos ruido. Agacharme. Piedra. Ahí tiene un piedrazo para el otro lado. ¿Y qué carajo gano con piedrazo? A ver. ¿Cómo es la onda? ¿Me tengo que escapar o no tengo que matar a los tres? Sal. Te va a agarrar alguna enfermedad. Errate. ¡Futo! ¡Corre, negro, corre! ¡Corre, escondete, pelotudo! Que te van a cagar matando. ¡R3! ¡Adentro! ¡Me escondo atrás del árbol! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Toma! ¡No llegué! ¡La concha tuya! Estaba ahí nomás. Nos hubiera matado a los tres. Vamos de vuelta, vení. Vamos a agarrar acá. Dejame esta mierda. Dejame en paz. Vamos a tirar... ¡Qué manco! ¡Más tiene una piedra! ¡Estúpido! ¡Una piedra allá! ¡Lo vamos a esconder acá! ¡Sí, vení, vení! ¡Vení a los arbustos! ¡Ahí está, vienen para acá! ¡Sí, sal! Yo también quiero hablar contigo. Ahí se separaron. ¡Me identifico! ¡Me llamo Machete! ¡La puta que te parió! ¡Pero no lo mata! ¡Estoy apretando el retreno y lo mata! ¡¿Cómo ves?! ¡Me morí! ¡Qué forro! ¡No me había muerto! ¡La puta madre! Dale, que llegamos a la torre y terminamos la primera parte. Y si me mando corriendo como un negro... ¡Pará! Vamos a hacer una cosa. Vení, vamos a distraer a estos boludos. Vamos a tirar una piedra allá lejos para que miren para allá y vamos a cruzar. Sí, chao, chao. Me morí. Enter. Ahora estamos hablando de los... Ahora estamos hablando bien. Ahora sí. ¡Hijo de puta, no se muere más! No, mejora que no dispara en el agua. ¿Por qué no dispara en el agua? Ah, me tiré. Soy un pelotudo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está este hijo de... Che, de tu madre? Ahí está. Listo. Corre, corre, negro, corre. Nada mejor. Me estoy vendando. Me saco las balas de adentro del cuerpo. Dale, la puta que te parió. ¡No, da rápido! Tan difícil de disparar de adentro del agua. Tenés que sacar la mano para afuera y listo, boludo. Es una K-47. Disparan abajo del barro. Está que te parió. Desapareció, desapareció. No veo el mapa donde está chabones. Hay una X acá que me marca. Una X. Que no sé qué marca el mapa. Hay una X acá al lado. Debe ser un checkpoint. No, un pájaro. No sé qué. Mantén para curar. Curate, boludo. Dale. Ahí estoy curado. Ahí estoy curado. Perfecto. El tema es que no sé si tengo medikis. No sé cómo funciona la historia, pero está bien. ¿Cómo pija se sube ahí? ¿Por acá? Carnada. Ah, para tirar a los chabones. Está bien. Mantén el cuadrado, ganar a los chanchos. Listo, dale. Vamos, a ver. Ah, acá. Mirá, qué boludo. Por lo menos el animalito está muerto ya. No es que lo tuvimos que matar nosotros. Ok. Perfecto. Vamos a probar lo de las carnadas que dice acá. Bueno, boludo. ¿Qué hace? Lanza carnadas para atraer a los boluditos. ¿Y cómo lanzo la carnada? Pero. No. Ahí. No. ¿Y selecciona la carnada? No. ¿Cómo tiro una carnada, negro? Así no. A ver. Carnada. Tampoco. Ahí, mirá. Que no sales, Gale. No. No. La tira la carnada. ¿Cómo se tira la carnada? La concha tuya. ¿Qué es esto? Los minisculares. No, negro. Pero. ¿Con qué botón se tira la carnada? Ahí está. Para acá. Para abajo. No. No. Tira piedra. Tira piedra. Es un tirapiedra este. ¿Hay alguien allá afuera? Sí. Yo. Tomá. Pará. Aguantá. Mirá que lindo headshot. Uy, le me fui. No, no, no. Y me quedé sin bala. ¿Lo podés creer? Me voy a morir. Me voy a morir. ¿Cómo hago? Ahora la puta que lo parió. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hace, Manu? Mefisto. No te puedo creer. Yo disparo como en el GTA. Soy un tarado. Pará. Moriste de una vez. Supuestamente está ahí el chabón, ¿no? Ahí está. Me salvo de esta. Me salvo de esta. Y me recibo de que me salvé de esta. Una granada puta que te parió. ¿Tengo bala? Sí. Obvio que tengo bala. Tomá. Moriste, ligero. ¿Qué te pensaba que eso? Soy Far Cry, boludo. Escuchame. A ver. Hay un señor muerto. Mantén para curar. Ya sé que me tengo que mantener para curar, negro. Pero si no me deja... Se acomodó el dedito. Bueno, a ver. Con cuadrado. Balas. Agarrales balas, querido. Porno vintage. Agarró cualquiera. Ok. Maté un boludo acá. Maté otro acá. A ver. Oprime R1 para lanzar una granada. Mantén el R1 preparado y suelta el R1 para lanzarla. Ah, ok. No me diga que era así, boludo. Era con R1. Soy un idiota. Ok. Perfecto. Genial. Hay uno acá. A ver si hay otro fiambre por ahí dando vuelta. Acá, mirá. Listo. Ahí está, ahí está. Recargar. Es para allá, es para allá. Y ya lo ve. Y ya lo ve. Vamos a subir. A mí no me gusta ir por el camino regular, ¿viste? Por donde va todo el mundo. A mí me gusta ir por lugares donde no va todo el mundo. Porque si va todo el mundo, después la gente sabe por donde venía, ¿entendés? Si pudiera subir bien por esta pared. ¿Sube? Obvio que sube. Escalar. Dijo escalar, carajo. ¿Dónde está el botón de escalar? Escalar. Ahí está. Dejame. A ver. Cámara. Con la cámara de fotos podés... Ah, mirá. Te dice... Oprime para arriba para guardar las enemigas. Le voy a pegar el zoom. A ver, vamos a probarla. Vamos a probarla por probarla nomás, eh. Uy, la cagué. ¿Esto qué? No, ¿qué es esto? No, ¿qué... Este botón de mierda que le agregaron. Volver, volver. Ok, ¿cómo hago para que se escape ese bicho? Ah, mirá. Acá me tiran las cosas. Perfecto, perfecto. Me dice si son malos o no. Bueno, ahora decime cómo... Yo creo. Yo opino. ¿Qué tiene una piedra? No, pero tirame una granada. Ahora que quiero tirar una granada, tiene una carnada el boludo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uh, le mandé un oso. Ahí está, mirá. A ver, a ver. Le mandé un oso mala onda Le mandé un oso, le cagué la vida ¡No, no, no, no! ¡Salí, salí, salí! ¡Que yo te voy a comer! ¡Yo te voy a comer! ¡No me hagas matarte, osito! ¡No! ¡No! ¡No quería matar al oso! Dios mío, Dios mío ¿Cómo carajo hago Para que los ositos no se mueran después? Es un quilombo No, pará, voy a buscar a este boludo Para tener vida y munición Porque yo maté uno por acá, no me acuerdo dónde La cagué Por acá no se puede Escala, hijo, escala Tan difícil, ¿eh? Acá, a ver ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? Yo quería No tenía que haber llamado al oso Tendría que haber buscado la forma de liberar ese que está ahí, ¿ves? Capaz que dándole un tiro a algún lado Lo hubiera liberado de otra manera, ¿no? ¿Qué dice? ¿Mover el cuerpo? ¡Ah, mirá! Es como en el comando, boludo Lo podés agarrar ahí como quieras Acá está mi carnada La podría agarrar de vuelta, ¿no? Perdón, osito Fue sin querer La verdad que no fue mi intención Te voy a despellejar Porque necesito Tu despellejación Pobrecito Te quiero mucho Que en paz descanses, lindo Te daría un beso Pero tenés un aliento Que no podemos A ver, acá Este, agarrá todas las cosas No, no tiene nada Listo A ver, ¿y ahora dónde vamos? Para allá ¡Ah, uh! Todavía no llegué, la puta madre Pensé que habíamos llegado Dale, niga Corré ¿Qué hay acá? Otro panfleto No, dale a la concha de tu madre, boludo A ver, corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Vamos que vamos Vamos que podemos, ¿eh? Estamos por llegar ya Al coso La verdad que venimos bastante bien, ¿eh? Hasta que la cagué ¿Cómo carajo paso por acá? ¿Me lo tiro al agua? Puta madre Que me parió Vamos a subir por el río Que por el río se puede subir Porque el hombre que sube por el río ¡Soy como un salmón! ¡Voy contra la corriente! Me va a cagar la patada Cambia Sí Quiero que no me guardes rencor Por lo del pastel de cangrejo Sé que no a todos les gusta Pero te agradará saber Que ordené ejecutar al chef Por incompetente ¿O fue a su familia? En cualquier caso La próxima prometo Un menú mejor No vuelvo a secuestrar A otro puto cocinero De la tele Dios mío Vayan, vayan Corran animalitos Corran Corran felices por el bosque Que yo me voy a encargar De que no les pase nada De última Si les pasa algo Le pasa por mí Pero Mantén yo primer retrés Para saltar al otro lado Ok ¡Aaah! ¡Geronimo! Ah, la volví Jeje Pensé que era más lejos Qué lindo el post Ah, la mierda Bueno Estoy bien igual, eh Vamos Si tuviera un mouse Mi vida sería más sencilla ¿Entendés? O un teclado Vamos a tratar de llegar Lo antes posible Hay una negra gritando ¡Pará, pelotuda! Ahí va No te veo ¿Dónde está? Ah, la vi Gracias por ayudarme A A A subir más rápido Quien quiera que sea R2 Ascender Dale R2 R2 Pero Ay, qué boludo R2 Estaba tocando R3 Ahí está Ahí está ¡Hop! ¡Hop! Es un honor conocerte Hijo de Mohan Me sorprende que hayas llegado Hasta aquí tú solo Sí, gracias Dame una birra ¿Quién? Buenísimo Perfecto ¿Qué carajo? No mate civiles Pero no me dejan hacer nada Tengo que subir de nuevo Por la pared de mierda Porque maté a la tarada esa Ahora la concha de la lora Como estaba en verde Yo pensé que la podía matar Que no le iba a disparar Pues estaba probando en realidad ¿Viste? No sabía si pasaba o no Dale, Mogólica Tirame la cosa La soga La puta que te parió ¿Qué querés? ¡Tirala! ¡Tirala! ¡Dale! Tirala que te rompo la cabeza ¡Pajarito! Se llama afinando la puntería Con Natalia Mirá Y... Y... ¡Pum! Casi ¡Pum! ¡Headshot! No, le pifié Le pifié todas Todas le pifié No quedó una No importa, no importa No hay que matar animalitos No seamos animales Cualquiera, ¿no? Sí, ya sé Pero no importa Tirá para arriba, pelotudo Que te vas a cagar matando Dale, que no llegamos más A la montaña de mierda esa Sí, paráme también Chupame el culo, boluda Mirá, me armaban todo con banderines Porque me están esperando Para hacerme una fiestita de bienvenida La fiestita de bienvenida Dice más o menos así Dice Bienvenidos a la fiestita de bienvenida Esto es una fiestita de bienvenida Hijo de puta Ahí está Guido Zuller No, ¿quién es? Yo me voy a meter acá Como un campeón Pero antes voy a agarrarme Todo esto que está acá Agarra, agarrate todo, querido Agarrate todo ¿Cómo llegó antes que yo está negra? Gracias, gracias No me digan, hijo de Gohan Ahora que tengo munición La hago mierda, boludo ¿Qué tengo? ¿Solo una K47? ¿Qué carajo? ¿Dónde están? ¡Hijos de puta! ¿Qué son? Un palumpa, boludo Son un palumpas Pero un palumpa rojo Pará, ¿qué mantente agachado? Que si me agacho Lo tiran con granada, boludo Callate la boca ¿Dónde está? Hola, estoy mirando Hijo de puta Justo me pongo a cargar la cara ¡Corre! ¡No! ¿Por qué? Vamos, vamos, vamos Ahí ven, ahí ven, ahí ven Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¿A dónde están? ¿Cuál es mi posición, boludo? ¡Dale, negro! Dale, estoy cargando ¡Qué hijo de puta que son! Me lo tapa la piedra Me quedé carajo ¡Pero moríte, hijo de puta! Ahí está, no se moría más Enter Me voy a la mierda ¡Chau! ¡Que te vaya bien, hijo de puta! Arreglate eso Me quedé sin nada ¿Qué pasó? Manté cuadrado para salir No, salir, salir Pará de dispararme a Juan Ibanati Che, tengo que cargar Porque no tengo bala ¿Cómo andás? ¿Todo bien? No pasa nada, no pasa nada ¿Listo? ¿Cómo avalancha la puta que te parió? Como si no tuviéramos lo suficiente problema ¿Qué querés que haga? Me voy a la mierda Casi me hago mierda Me violó todo el Justin ¿Y ahora? ¿Qué carajo? Veo nieve por todo lado Claro, tantos tiros Avalancheo nomás ¿Qué son? Tienes más vidas que un gato, hermano Jeje, sí Eso es bueno, ¿no? Prólogo completado Prólogo completado Sí Y habiendo completado el prólogo Damos por terminado el capítulo del día Nos vemos mañana con más Far Cry Acordate que es la serie diaria Va a estar todos los días a las 2 de la tarde de Argentina Hasta que lo terminemos de corrido De lunes a viernes 5 videos por semana de Far Cry Hasta que lo terminemos Espero que te haya gustado Dejame un like en el video si te gustó Y si querés que continúe la serie Igual la voy a continuar Porque ya ganó y ya la empezó Así que si te gustó Dejame un like Suscribite a Jugando con Natalia Y compartí el video con tus amigos Le vamos a poner pausa Este pelotudo Te mando un beso grande Te quiero un montón Y nos vemos en la próxima Con más Jugando con Natalia ¡Chau, negro! Callate que estoy hablando con los chicos